¡Gol! 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 ¡Preparamos la ganancia! Primer cambio en nuestro juego, ¿qué es la ganancia? ¡Se marcha Antonio Cotán y entra en su lugar con el número 20, Jordi! ¡Vamos! ¡José! ¡Se marcha Antonio Cotán y entra en su lugar con el número 20, Jordi! ¡Lo今年, Jordi! ¡Dan Theatre! ¡Gol de nuestro nuevo partido de provincia! ¡Gol de nuestro nuevo catorce! Los profesores de Periódica necesitarán el Real de Mundial. ¡Los esperamos a todas y a todos!